hola marquitos a ver donde estan las babas como estan las babas el es el marquitos el es el papa de los pollitos ahora este es mi actual gallo ahora que es mi compañerito tambien y esta es la otra la gallina la peca oye no le patees solo que es medio torpe para criar a los pollitos claro es que como es mas de primeriza tal vez por esa causa venga venga les presento no 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 ay venga venga este se llama este es la tongolele este es la tongolele hola diles tongolele ya 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 esta es la pildorita hola pildorita ya 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 anda con tu mamá ven 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 este es el panchito panchito dile hola panchito hola panchito ay el mas de sueño es este no es que este ha sido el ultimo en nacer ya baja 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 ven 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 y este y esta se llama primavera a la primavera esos son los cuatro nuevos pollitos que hay anterior vez mostré a dos porque fueron los primeros en reventar y este marquitos y este marquitos al principio no les ha querido a los pollitos no les ha querido picotear no ve si ah 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 ahí están marquitos turuleca y los pollitos chau diles marquitos pero marquitos creo que estas de pánico escénico no ve chau 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 a todos chau chau a todos ¡Gracias!